Bienvenidos a otro video mas con Polo Ambrosio Este carito yo se que esta pequeño, se que esta un poquito bajito Pero como hay de gustos, pues hay gustos Voy a mostrarles este carito que esta pequeñito Esto mas que todo es solo como para andar paseando O para andar pues asi en la aldea Porque es asi de carga a carga, asi no se le puede hacer mucho Pero esta bonito asi como para los que les gusta pues Andar con la chica ahi, solo con la novia Y este, ahorita les voy a dar un recorrido Porque como les digo, los gustos son gustos Y este vale 60 mil pesos Bueno ahi dejo los numeros yo de todas maneras Y este, preguntan ahi cualquier cosa Me parecio bastante interesante Porque esta como modificado No se si lo bajaron o asi era Pero, ahi pues, lo estan mirando Y cualquier cosa, por si les gusta Y cualquier cosa, por si les gusta Y... Aquí en todas canoas están Estos, este bonito carrito Tiene bastante, bastante cosas que le llaman la atención a las personas Tanto como las tribus Las franjas, las franjas esas Las franjas esas Los... Los nombres Y las cejitas ahi Que llevamos bastante la atención Y se... Y se... Se abre creo Por aqui se abre Creo que por aqui se abre, no se Ya no se abre por alla El motor Si, esta bastante... Si, esta bastante limpio el motorcito Que vean estas cosas ahi Como forma de espinas, pero estos son de metal De hecho, se vea Los... Los... Tiene su... Lona Dice... La lona dice... Hilux Y su... Lona dice... Que se vea Un palancana larga Que se vea Si se vea Haylux Y su... Años yo no le podría decir que año es, porque exactamente no sé si es el año, pero lo que sí les puedo decir que está bastante diferente a todos. Es un hombre pequeño. Se encuentra. Vamos a ver. Y esto está todo más o menos ahí. Lo bonito es que está polarizado. No se mira. Solo para pulsar. Tiene alarma creo. No. Lo que tiene la GoPro que me ayuda bastante es que no me estoy quedando metiendo casi el teléfono así tan profundo, digamos, que me marca todo lo que es. Eso. Tiene cinco velocidades, es sencillo. Tiene su radio, su aire acondicionado. Y lo más especial que le gusta a la gente es que tiene tapetes ahí. Los sillones ahí están algo viejitos, pero, una tapisadita ahí, pues no, eso no gana mucho. Gana como 200 a 300 quetzales, la tapizada. Tiene la cámara. Oye, también tiene hacienda atrás. Tiene hacienda atrás. Tiene hacienda atrás. Todo se baja a esto. y ya es el compañero fácil y rápido así que ahí lo dejamos amigos cualquier cosita pues ya saben cualquier información que quieran ya saben donde estamos y tiene la ventanita para atrás si ya me gustó bastante chile que tiene esta ventana pero sin moda si me gustó bastante chile que tiene esta ventana pues si me gustó bastante chile pero bien ahí le sigo un lugar de las tomas vamos a quitar el desayuno y voy a ver que pasa esta no sé si estas motos están a venta o qué pero miren ahí están unas motos me imagino que están a venta también bueno yo voy a hacer unas tomas no sé ahí pregunto si ustedes también si hay si están a venta las motos es una yamaha esta es una pulsa y esta es una veromandrigo veromandrigo oh una Suzuki es una Suzuki veromandrigo así que ahí está están bonitas las motos bueno marca aquí hay de todos bien buen estilo a motos a mi porque enteramente a mi no me gusta motos tal vez algún día para mi hija le compro una pero para mí no no sé no me llama la atención y gracias a dios me prestó la de él un día y me probé y si pude pero no no sé no no me llama la atención mucho pero bueno también aquí le traemos esos caritos esos caritos valen como entre 40 entre 45 por ahí están yo voy a hacer unas camas ahí para que sumin las camionetas los caritos pequeños es una quilla porque estoy viendo que esta quilla tiene tiene este no se lo voy a ver tiene pantalla lo voy a hacer por dentro de las quillas las camionetas son las medias si sin el pantalla el espejo son los modernos estas cosas ya son los modernos son los bastante amplios están da es y en r los cuando v v todos siempre estamos disponibles y todos muchos carros toyota se cae de parte mala muchas gracias hasta la próxima